Abrazame que el tiempo pasa Y el nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrazame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrazame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrazame fuerte, muy fuerte Y más fuerte que nunca Siempre abrazame Tú cuando mires para el cielo Con cada estrella que aparezca Amor es un te quiero, te quiero Abrazame muy fuerte amor Mantenme así a tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma o una diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Abrazame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Abrazame muy fuerte amor Sabes que no miento Yo maté a Diego Hernández A tu Diego Ibas a huir con él aquella noche No podía permitirlo Cristina Así que tuve que matarlo Como has podido vivir todos estos años No tienes conciencia No Estás mintiendo para vengarte Eres un ser malvado, despiadado, cruel ¿Cómo fue Federico? ¿Cómo lo mataste? ¡Habla miserable! ¿Cómo lo mataste? ¿Ya has hablado de esto con tu madre? Sí Sí, pero no me quiere decir quién fue mi papá Ay, qué muchachita Mira, comprendo que quieras saber quién fue tu padre Pero la única que te lo puede decir es tu mamá Ten paciencia Yo estoy seguro que su debido tiempo te lo dirá Llovía como un demonio Aseguré de que estaba bien muerto Y lo arrastré al río ¿Y sabes cuáles fueron sus últimas palabras? Fue para decirme cuánto te quería ¡Maldito! ¡Dame condenada! ¡Dame! ¡Te odio, Federico! ¡Te odio! Sí, pero vas a tener que seguir a mi lado el resto de tu vida Es un incómodo que no sirve para nada ¡Te voy a matar, Federico! ¡Así sea lo último que hay en mi vida! Así, ¿y cómo piensas matarme? Pensándolo bien, sería mala idea conseguir un romante No me sirves como mujer Federico ¿Qué pensabas? Iba a dejar cargada esa escopeta después que tu madre me amenazó Acabas conmigo de una vez ¡Vamos, mátame! ¡Vamos, hombre! ¡Mi madrina! Eres una estúpida Y no vuelvas a intentar amenazarme Después de esta noche no podrás dormir en paz No voy a parar hasta acabar contigo ¡Te maldigo, Federico Rivero! ¡Yo te maldigo a ti, maldita sea! ¡Si no fueras una hija, te mataba! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se le ocurre a mi madrina? ¿Quiere que no se da cuenta de su estado? No sería mala idea deshacerme de las dos de una buena vez ¿Qué pasó, madrina? ¡Tu madrina que quería matarme! ¿Por qué miente, don Federico? ¡Si, si, mi madrina, no ve! ¿Cómo iba a querer matarlo? Sí, hija, yo quería matarlo Necesitaba hacerlo para vivir en paz Abrazame muy fuerte, amor Manténme hacia tu lado Abrazame muy fuerte, amor Que el tiempo encontrará bien Ven, no me burro ¿Y cuánto cuesta tu burro? Bueno, que sean cinco pesos Ay, viejo, ¿pa' qué te llenas de ilusiones? Nunca hemos tenido un burro Estamos jugando, mujer Al burro castigado ¿Más chocolatito? Sí Ándale ¿Y qué sabe hacer tu burro? ¿Cuántas veces come al día? Ay, mi José María come a cada rato Pues tiene que alimentarse bien Ya es todo un hombre Que debe dejar de pensar en la niña María del Carmen Ustedes saben igual que yo Que la niña no es para José María Me duele por el muchacho ¿Qué podemos hacer, Benito? La niña María del Carmen Se le ha metido en el alma Y en el corazón a mi José María Pa' su bien O pa' su mal Ay, María del Carmen Tienes que ser mi mujer Para que no se me rompa el corazón Te quiero con toda mi alma No, pues es que... Es que no, no entiendo, madrina Yo sé que usted no es capaz de querer matar a nadie A veces el odio puede más que la razón Si no estuviera ciega Madrina Oiga, ¿y si le hiciera caso a Carlos Manuel? No, 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 no No voy a alejarme de la hacienda No voy a ir a un hospital Para hacerme falsas esperanzas Son muchos años de ceguera, hija Ya no hay remedio para mis ojos Anda Ve a dormir Mañana temprano tenemos que ir a la iglesia Sí, madrina ¿Sabes? Pues a veces pienso que Diosito Ha sido injusto con usted ¿Por qué? Pues al menos le hubiera dado hijos Lo perdí en aquel accidente Pero te tengo a ti Eres como una verdadera hija para mí No me abandones nunca, hija Ay, no, madrina Nunca Nunca, nunca, madrina Afortunadamente hace tiempo le había quitado los cartuchos a esa maldita escopeta Ten cuidado, Federico Tu mujer anda por toda la casa como si no estuviera ciega Puedo intentarlo otra vez y a lo mejor esta vez no falla Raquel Quiero que estés muy pendiente de todo lo que pasa en la hacienda Aprovechate de la confianza que te tiene María del Carmen Quiero saber hasta lo que piensa Le temes a la ciega, ¿verdad? No te preocupes Sabes que yo haría cualquier cosa por ti Suéltame, suéltame Igual es esa cocina Claro Ahora te sobran las mujeres en el pueblo, ¿no? Puedes sostener a Débora Falcón gracias al dinero que le robas a Cristina Que no se te olviden mis órdenes Es mi favor de bañarte Me lastima todo lo que me haces Pero te amo Algún día Deberte morir en mis brazos suplicándome que te quiera ¡Gallinas de rancho, joven! ¡Gallinas de rancho, joven! ¡Gallinas de rancho, joven! Hoy no, mi viejita Hoy no, gracias Pues ve bien ayudadita, joven No he vendido nada Y vengo en del rancho ¡Ándele! Gracias Que Dios lo bendiga, mi joven Y que siga usted tan guapo ¡Gallinas de rancho, joven! ¡Gallinas de rancho, joven! ¡Gallinas de rancho, joven! ¡Gallinas de rancho, joven! ¡Cita la puerta, mujer! ¿Cómo vas a oír que llaman a la puerta? A ver si dejas de cantar ¡Ay, señorita! ¿Pero por qué quiere quitarme lo único que me queda? ¡La alegría de la puerta! Y si es esa vendedora de gallinas, mándale al infierno ¡Ay, señorita! ¿Quién sabe cuánto habrá caminado para llegar al pueblo? ¿Cómo la voy a mandar al infierno? ¡Ay, Débora! Tengo tan pocas ganas de ir a la iglesia ¡De abrir casillas! ¡Queremos ir, tía! El padre Ignacio es muy amigo de Cristina Y como él no es confesor Nunca sospecharán que soy la amante de Federico Buenos días Buenos días Ay, ay, ay Perdón, perdón, perdón Esperé Iba de paso a la hacienda y decidí pasar a saludarlas ¿Cómo estás, mi amor?